Mucha gente dice que a esta altura se hace la apertura. Contanos un poquito. La verdad no sé por qué se hace la apertura, pero siempre está estipulado que del 1 de abril hasta el mes de diciembre son las sesiones ordinarias, después transcurren sesiones extraordinarias que son por pedidos especiales. Sí, así fue el día de ayer, tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Intendente. La verdad que ha detallado un montón, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de obra pública que está teniendo Tandil, que la verdad que es, gracias a Dios, podemos contar con un montón de obras que la ciudad necesitaba, que estaba necesitando, sobre todo lo que tiene que ver con la trama urbana, con el desarrollo de asfalto y con la recomposición de asfalto que también viene muy atrasado, que hoy en día también, más allá de las obras que están haciendo, todavía subsiste el problema que tiene que ver con los baches y con la destrucción del asfalto, y después con obras que tienen que ver con la urbanización, que se está desarrollando en el barrio Movediza y que se está desarrollando también en el barrio Maggiore, que son obras muy importantes, que se hacen con fondos del Estado Nacional, que nosotros las celebramos, entendemos que eran sectores que venían muy postergados. Yo siempre recuerdo que mi primera intervención, que fue como concejal, fue plantear que el gobierno municipal en 12 años que lleva en ese momento el doctor Lungui no había hecho una sola cuadra de asfalto en el barrio Movediza y por suerte ahora... Yo le pregunté una vez al doctor Lungui por qué ahora todo junto, si tenía que ver con un lanzamiento, con qué tenía que ver. Y él me dijo, porque ahora me mandan el dinero. Sí, no creo que sea tan así. Sí, nosotros en la ciudad tuvimos la oportunidad de desarrollar el mayor desarrollo de obras de Cloaca en Tandil, se realizó durante el gobierno de Néstor Kirchner, un gran desarrollo de asfalto se desarrolló durante el gobierno de Cristina Kirchner, el gobernador Scioli aportó gran cantidad de fondos aquí, a Malachi... Bueno, se refería a Scioli cuando me contestó que la provincia... Lo que sí es verdad que el año pasado y este, Tandil recibió un montón de fondos que tienen que ver con el endeudamiento público que tomó la Nación y la provincia, capaz que las gestiones anteriores, tanto provincial como nacional, se trataba de cuidar un poco la cuestión de la generación de nueva deuda. Como sea, todo nos favorece que se vaya haciendo y queda mucho. Sí, sí, nosotros celebramos, digamos, cuando Tandil tuvo la posibilidad de ir a presentar sus obras y recordemos que el intendente Lungui fue con un centro de convenciones y del mismo gobierno nacional le dijeron que ellos preferían realizar obras en los sectores más potergados y no en un centro de convenciones. Nosotros estuvimos totalmente de acuerdo, digamos, en eso, por más que los gobiernos sean de distintos signos políticos, en eso coincidimos plenamente. La verdad que lo celebramos, pero fue más allá de eso, del discurso de todo lo hecho, digamos, que no es poco, es muchísimo lo que ha hecho la gestión del doctor Lungui, son muchos años, y ha tenido la posibilidad de también estar en un gobierno con un crecimiento, digamos, cuando la Argentina crecía, la provincia crecía y también crecía, no es la misma suerte que han tenido otros intendentes anteriores que le ha tocado gobernar en épocas más difíciles de la Argentina. Pero bueno, se ha hecho mucho y un poco nosotros lo que planteamos, cuál es la diferencia que veíamos con el doctor Lungui, sobre todo con lo que plantea Futuro, digamos, nosotros creemos que en cierta medida muestra cierto grado de agotamiento. El gobierno municipal, ¿ustedes lo sintieron como un lanzamiento de campaña? Sí, nosotros, voy a hablar en términos particulares míos, yo creo que el llamado acuerdo del Bicentenario es una gran bomba de humo, por llamarlo de alguna manera, porque me parece que tiene más que ver con un armado de una plataforma política para que el intendente pueda presentarse nuevamente el año que viene, que es una cuestión real, porque cuando uno escucha a Lunguismo hablar de planificación, me parece que uno de los talones de Aquiles que ha tenido la gestión, digamos, ha hecho un montón de cosas, pero no en forma planificada, ¿no? Digamos que Ternil dijo que iba a crecer, que iba a desarrollar el asfalto y vamos a hacer tanto por año, tantas cosas, digamos, siempre se fue haciendo, pero en cuestiones esporádicas o espasmódicas. Y cuando se habla de acordar con distintos actores de la comunidad, ya sea con la universidad o con las distintas fuerzas políticas, yo ahí tengo muchas reservas, porque nosotros hemos presentado un sinfín de proyectos que tienen que ver con un sinfín de cuestiones que tienen que ver con Ternil y ni siquiera fueron tratadas en el recinto. La universidad nunca trabajó con el municipio, en el municipio jamás como van a la universidad a trabajar. El desarrollo del software que se da en Ternil se da a partir de una inquietud que tuvo el rector Néstor Ausa en la universidad de Tandil, y después cuando se desarrolla y toma la magnitud que tiene... En ese momento era como una municipalidad paralela, digámoslo. En un momento la universidad llegó a recibir más fondos que el propio municipio. Y hoy en día debe andar por ahí, debe ser bastante cercano. Igual, en el fondo de la universidad son para otra cosa, la universidad no gobierna. Pero puede, por cierto, a partir del rector Ausa, la universidad dio una apertura hacia afuera y empezó a ocuparse de otros temas. Uno fue el desarrollo del polo informático, y hoy en día vemos en Tandil cómo se ha desarrollado y cómo tiene la proyección que tiene, pero ahí el municipio no interviene absolutamente en nada. Siempre fue la universidad o la provincia de Buenos Aires. Y ahora se monta sobre un discurso que está bien, ya se ha desarrollado el sector y hay que apoyarlo. Pero nosotros tenemos un montón de proyectos y decimos, bueno, que a partir de ahora, porque firmamos, van a tratar nuestros proyectos que no fueron tratados nunca. Por ejemplo, ¿cuál te viene a la mente? Uno concreto, que en estos días salió una nota en el eco de Tandil que tiene que ver con el sistema SUBE de transporte y con el sistema SUMO. Nosotros en Tandil desarrollamos un sistema propio, digamos que el sistema SUMO, que está desarrollado por una compañía que es EICON, que es una compañía de Bahía Blanca, donde después de muchos años y de perfeccionar un montón de cosas, el sistema funciona bien. Nosotros, yo particularmente había presentado un proyecto hace dos años que era homologar el sistema SUBE con el sistema SUMO para que nosotros... O sea, todo igual. Claro, aquella persona que viniese de otros sitios que no eran de Tandil pudiera usar su tarjeta SUBE. Claro, hasta para estacionar, todo. Claro, para todo y que también, digamos, esto importaba un montón de beneficios para los ciudadanos de Tandil que no nos podían estar ejerciendo en el día de hoy y que tampoco lo pueden hacer, como ser para jubilados o pensionados con la mínima, como veteranos de guerra. ¿Nunca se trató ese proyecto? No, nunca. Digamos, eso sí, se trató, fue aprobado y el Departamento Ejecutivo nunca fue a gestionar ante el Gobierno Nacional. Fue un concejal que fue Gabriel Galler, que era el presidente de la Comisión de Transporte hasta hace un año, que fue él, pero digamos, un concejal. Es muy difícil que traiga, digamos, cuestiones para la ciudad. No tiene la misma fuerza que tiene. No es lo mismo que se lo hace un intendente, como el caso del tren, digamos, no es lo mismo que se hubiera puesto al frente del retorno del tren. Digamos, no hubiéramos esperado un año y medio y hoy en día no tenemos el tren. Y con el caso particular ese, ahora es el Estado Nacional el que le exige al municipio de Tandil que homologue, o digamos, que adopte el sistema SUBE para transporte para que el sistema de transporte público pueda tener los subsidios que el Estado Nacional siempre aportó. Algo que vos ya presentaste a todos. Exactamente. Y ahora sale el Ejecutivo a plantear que ellos van a intentar que sean compatibles los dos sistemas y en última instancia que acá funciona bien, que no es necesario. Yo digo, es necesario que se traiga el sistema SUBE porque importaría un beneficio para casi la mitad de los usuarios de transporte de Tandil. Es necesario, digamos, porque es una ciudad turística y viene mucha gente de acá. El tema del estacionamiento es todo un tema. La gente te pregunta cómo hacemos, dónde compramos. En este caso particular no sería para el tema de estacionamiento sino sería para el transporte público de pasajeros. Y a nosotros los tandilenses seguir sosteniendo el sistema sumo con la empresa ICO nos sale 10 millones de pesos por año. Y el sistema SUBE que el Gobierno Nacional está tratando que se implemente aquí no nos saldría nada. El Ejecutivo local tendría 10 millones de pesos para hacer política pública en un montón de cosas. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué se sigue sosteniendo? Porque hasta los plazos mismos le dan para la concesión con ICO termina en el año que viene. Si nosotros adoptásemos la SUBE, los plazos para implementarla serían a fin del año que viene. Entonces no había incompatibilidad de ningún tipo en términos legales. Entonces cuando uno escucha al Secretario de Gobierno decir que ellos quieren seguir sosteniendo SUBE, se empieza a preguntar realmente cuál es el criterio que los mueve. ¿Es apoyo en el resto de los concejales? Ahí, por eso es una discusión que a veces son amañadas. Ahí nosotros, todo el Departamento Legislativo votó por unanimidad hacer estas gestiones. Y ahora nosotros vemos que el Departamento Ejecutivo dice, bueno, no, pero nosotros queremos seguir sosteniendo lo que ya estaba. Bueno, entonces ¿para qué me van a ir ahora a la tarde a firmar algo que después yo no sé si realmente voy a firmar al cuete? Algo que después, cuando uno presenta los proyectos, no nos va a poder llevar adelante. Darío, quedó claro, te agradecemos mucho esta visita. Y bueno, queremos ir viendo la mirada de cada uno de los concejales de distintos espacios para ver, bueno, cómo fue esta apertura de sesiones. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. En esta oportunidad, Darío Méndez, del Frente para la Vista.